Hola, soy Segundo González, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. El pasado martes veíamos como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intervenía en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, a pesar de que éste ha reducido su deuda en 36%, ha tenido un superávit de mil millones de euros, mientras aumentaba el gasto social en un 74%. El Ministerio de Hacienda se escuda en una interpretación arbitraria de la regla de gasto. ¿Pero qué es la regla de gasto? La regla de gasto fue creada por el Gobierno del Partido Popular en 2012 para ganar credibilidad frente a los mercados financieros. Con ella se impide a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a aumentar la inversión pública por encima de la tasa de crecimiento potencial del PIB, independientemente de que tengan superávit o un nivel de deuda bajo. El saldo positivo de sus cuentas solo podría destinarse a pagar deuda, incluso en el caso de que no la tengan. Las condiciones de la regla de gasto en nuestro país son extremadamente duras si las comparamos con normas similares de otros países de la Unión Europea. Parecen responder más al interés de Montoro por asfixiar a los ayuntamientos y desmantelar los servicios públicos que a cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria. Aunque la Administración Central también tiene que cumplir con esta regla, de hecho la incumple cada año, haciendo que sean los ayuntamientos los que paguen los platos rotos de los desequilibrios de la Administración Central. Como no queremos que se siga produciendo este contrasentido, hemos presentado una proposición de ley para modificar el funcionamiento de la regla de gasto. Proponemos eximir del cumplimiento de la regla a los ayuntamientos que tengan las cuentas saneadas, es decir, que tengan superávit o equilibrio presupuestario, que tengan un reducido nivel de deuda y que estén cumpliendo con el pago a proveedores en menos de 30 días. Esperemos que el Gobierno de Rajoy no mete esta propuesta, porque es imprescindible que las Administraciones Municipales, las más próximas al ciudadano, puedan desarrollar más políticas públicas para mejorar la vida de la gente. Y con esta ley se puede conseguir.